... sus hijos, practicando el deporte, educándolo deportivamente. Se merecen una opción, porque en la liga no se han dado sin los coches principalmente. También vamos a pedir un aplauso para los padres de la familia, que al fin de su mucho, puede ser mantiene más sus hijos en la liga, practicando el deporte, educándolo deportivamente, educándolo deportivamente. Guillermo Torres. ¿Eso es? ¿ excepto la boca en la liga? ¡Los! ¡Los, los, los...! ¡Los! Gracias.